El ejemplo de esto fueron dos jóvenes En el barrio de El Edén en la ciudad de Cerete, cuando ellos viajaban en su motocicleta a máxima velocidad, sin embargo, la pareja sufrió un brutal choque contra un poste de luz Por si la combinación de exceso de velocidad y falta de precaución en la motocicleta no fuera suficiente, ninguno de los jóvenes llevaba casco y al momento de chocar contra el objeto de concreto, sus cabezas se impactaron de frente quedando tirados en el suelo Una cámara de seguridad captó el brutal momento en el que varias personas estaban degustando pan en el barrio cuando de forma repentina los jóvenes se fueron de frente contra el poste de luz Segundos después, los testigos de este brutal accidente se percataron de que la pareja sangraba a la altura de la cabeza, además de que no mostraban reacción alguna, por lo que solicitaron el auxilio de los paramédicos Al lugar arribaron elementos de emergencias, quienes atendieron a los dos jóvenes que estaban inconscientes, ambos tenían fuertes hemorragias De acuerdo con Chica Noticias, los jóvenes fueron identificados como Jesús Emilio Osorio Noriega de 22 años de edad, quien murió en el lugar al reventarse el cráneo con el poste y Alba Gloria Forido de 21 años, quien fue reportada como grave al tener un severo trauma cráneo encefálico Aquí te dejamos el video, son imágenes fuertes por lo que se recomienda discreción Motociclistas se estrellan contra poste y mueren al instante pic.twitter.com barra mcerosongoid7, anonimusincensura, arroba anonimus barra baja sin, januari 29, 2019 con información de letra roja, chica noticias y rcn noticias fotos de letra roja anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments ¡Suscríbete al canal!